Dice, yo Me gusta tu flow, me gusta tu estilo Algo callejero, con porte fino Gatita salvaje, aquí está el felino Vamos a fumar como un jamaiquino Hey London, mira esto es bombom Vamos a hacer locura como Rambo En mi muñeca un ruchameli manejando un Lamborghini Con dos putas y solo llevan un bikini Y su narca rebota, simple vista se nota Cuidado cuando ella fuma mota, se vuelve bien loca El bicho me lo explota, ella es una verdadera potra Y le gusta por detrás, por eso llamaba el track Es la moja de verdad, la castigo sin piedad No te voy a mentir, a ella le gusta en la maldad Como la 40, suena click, clack, clack Sabes, baby, que siempre estoy pa' ti Solo tú llamas y te hago venir Son las 4 y 20 y ya voy por ti Se pone bella solo para mí Y acabo de salir del casa y pase lo que pase La bendición porque con mi Dios hice las pases No seamos bolones, en los mares preguntas por alias el tiburón Es eso y yo, cruzando los mares en el yate ya tengo el McLaren Estoy en Asia y a todas las veo iguales Ya empecé, no hay quien me pare Habla chapo, voy pa' Juárez No soy Messi de dar clase, yo defino como Suárez Estoy en Asia y a todas las veo iguales Ya sabes quién soy, empecé y no hay quien me pare No hay quien me pare No hay quien me pare Sabes, baby, que siempre estoy pa' ti Solo tú llamas y te hago venir Son las 4 y 20 y ya voy por ti Se pone bella solo para mí Sabes, baby, que siempre estoy pa' ti Solo tú llamas y te hago venir Son las 4 y 20 y ya voy por ti Se pone bella solo para mí Baby, remember Quien te lo receta Es el doctor Beltro Beltro a mí Indica bandas De capo Dímelo Jay Baby What's up, man? Tecchio 99 Dímelo Jay Dímelo Jay Dímelo Jay Dímelo Jay